¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar, llevamos una hora y cinco minutos. Bueno, como veis, nuestro objetivo es localizar la iglesia, ¿vale? Vamos a mirar por aquí, a ver qué cositas tenemos. Una hierba verde, muy bien. Leon todavía... Leon, he dicho. Leon todavía no ha pillado que... Que eso que él cree que es un sueño, en realidad, ha sido totalmente real. Bueno, el objetivo es la iglesia, ahí lo veis. Entonces tenemos que volver al poblado y meternos por esa especie de subterreno donde se fueron los ganados cuando sonó la campana, ¿os acordáis? Mirad esta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, acabéis de ver a Ada, Ada Kwon. A ver, vamos por aquí. No, por aquí vinimos, es la otra salida. Venga. Más adelante tendremos tiempo ya de charlar con Ada. Ya nos hemos quitado al amigo Pito Le del medio, ¿vale? Vamos a bajar por aquí. A ver, ¿qué cositas tenemos por aquí? Vamos a ver. Aquí recuerdo una cosa muy graciosa, que es que había un ganado. Aquí si no recuerdo mal había huevos, sí. Mira, un huevo más raro, además. Lo bueno. ¡Vaya! Si no tengo espacio, la virgen. Me lo tengo que comer. Si es que me tengo que quitar la carpa esa que llevo ahí. A ver si me deja comérmelo. No me deja comérmelo, ¿por qué? Porque voy lleno de vida. Vale. Pues hombre, prefiero, sinceramente... Espera. A ver. Prefiero... Leche. Prefiero, prefiero... ¿Me deja usarla? No. No me deja hacer nada. Entre una hierba verde y el huevo... Si es que además tú las armas las llevo recargadas, me tengo que descartar de algo. Bueno, vamos a dejar el huevo ahí de momento. ¿Vale? Voy hasta arriba. ¿Y eso qué? ¿Y a comprar maletín? Bueno, esto no me va a dejar cogerlo tampoco. Vale, se me ocurre ni idea. Mira, vamos por aquí. Que aquí, si no recuerdo mal, detrás, en el baño, había un ganado haciendo sus cositas. ¡Eh! Te he pillado, calatrava. Vamos... Me ha quitado un poco de vida, vale. Lo justo para que... Espérate, que no llevo equipar ningún arma, no me digas. Lo justo. Eso es. No voy a gastar más munición tampoco. Venga. Vale. Tranquilo, por ahí. ¿Qué nos dice? Persona civilizada. Bueno, discutible eso, ¿verdad? Venga, vamos a tomarnos un huevo de estos. Vale. Ahora ya puedo coger el que estaba en el horno. Vale. La granada de fuego no la puedo coger, pero ahora viene aquí un motosierre. Un salvador. Ahí le veis. Que le voy a tirar una granada. Y así me puedo llevar la de fuego. Vamos a ver. Primero le voy a meter un viaje. Ahí. Venga, campeón. Y viene alguno más, ¿no? Joder. Vamos rápidamente, antes de que se levante de Tristan. Venga. Levántate, campeón. Toma, hijo de puta. Que me tardan, chaval. Bueno, está muy tocado, ¿eh? Yo creo que ya... Con un escopetazo deberíais hacer puñetas ya. Vamos a ver. Pero hay que apuntar bien en la cabeza. Bueno, en la cabeza, en el saco. Bueno. De ahí ya no pasas. A pistola lo que queda. Joder, lo que dura. Vamos ya, hombre. Cuidado. Uf. A ver si por tontear al final me la va a liar, gilipollas. Este... Venga, hace la catea artista. Joder, le metió de todo, ¿eh? Le metió de todo, macho. Lo que dura, tío. Mira, me queda un cartucho justo. Venga. Levanta. Yo creo que a esa altura, más o menos, la cabeza le vuela. Mierda. 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 Si te digo yo que al final, por el tonteo, verás como me cazan una de estas. Hacer puñetas ya, hombre. Era un rubí que, si no recuerdo mal, ese rubí me parece que se engarzaba. ¿Se engarzaba? Combinar... ¿Con qué era? No, con el reloj... No. Pues ni una ni otra. El rubí simplemente es para venderlo. Vale. Ahora me llevo la... Por supuesto, la granada de fuego. Vale. Vale. Por aquí ya no había más cositas, ¿no? Eso estaba todo mirado. Ahí había un... Espera, tiene este mueble de aquí, no he mirado. No, no he mirado. Vale. A ver. Allí hay ganados, ¿no? Hay uno ahí. Y hay otro dentro de... A ver, ¿cuánta munición de rifle? Sí, le voy a hacer una recarga. Le voy a equipar. Y le voy a hacer una recarga. Y así libero espacio. ¿Es libera espacio? Vale. Venga, vamos a empezar con Tristán. Este de aquí. Uno fuera. Y hay otro dentro de la cabaña. De eso me acuerdo. A ver. Pucha que por la ventana... Bueno, vamos a hacer que salga. Me dice posar en el suelo, ¿no? Mira, va, me deja munición. ¡Cógelo! Ah, es una vendas. Vale. Venga, hay que moverse. Y apuntar bien, ¿eh? Un disparo, la cabeza. Fuera. Vale, genial. Menos mal que me he ido tonta. Menos mal que me he ido tonta. Ahí me tenía que haber metido un viaje. Fuera. A veces el zoom es casi que perjudica más. ¿Qué me das? Minerito. Eso está bien. Venga, pistolita. ¿La tenemos recargada? Sí. Pues al nido que he visto por aquí. Ahí. Eso. Que caiga. Y otra espirena. Vale, nos estamos acercando... No estamos muy lejos de la iglesia. Tenemos que volver al pueblo y meternos por el subterráneo. Mira. ¿Me dejas combinarla con esta? Vale, perfecto. Así no. En cuanto pueda me tengo que comer una carpa de esas. O venderlas. Que yo lo que quiero hacer es venderlas. Mira, otro nido. Genial. Munición para la TEN. Me parece que no la llevo y solo la quiero para vender. Pues no. A ver. ¿Que le lanzo la de fuego a estos? Pues sí. Es que no me queda otra. A ver. No me digas que no he dado a nadie. ¿A uno nada más? Anda, que apunto bien, macho. Ahora ya me puedo llevar a la condición. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que mantener distancia con estos golfos, ¿eh? Venga. Vale, va. Tranquilos, tranquilos, chavales. Tranquilos. Relajaos un poco, ¿eh? Este golfo tirándome. Vale, ese ha caído. Venga, a este a ver si lo podemos liquidar rápido. Fuera. Joder, si he disparado, tío. Date 7, tito. Golfo. Venga. Venga, otro fuera. Tranqui, tranqui. Esta no nos lanza nada de lejos, ¿no? Me lo deja acá. Eso es. Hacer puñetas. Vale. Vale, bienvenidos. Venga, sigamos. No me ha dejado nada, ¿no? Vale. Esto es el pueblo. Ya hemos vuelto. Vale, quitamos el tablón este. Fuera, fuera el tablón. Vale, y entramos por una de las... Vale. Pero desde aquí tengo el francotirador. Vamos a recargar rápidamente. Vale, venga. Y ahora, según van viniendo nuestros amigos. Uh, no fuera. Joder, el tiro la... A ver, no puede fallar Oscar. Cuidado, que ese le tengo ahí encima. Mira, desde cerca. Vamos, desde cerca. Y todo con el francotirador. Toma. Uy, que poco de daño hace esto. Muevete, muévete. Eso es. Aquí. Ya. Verás qué tratamiento tengo para vosotros. A ver, antes de nada. Estamos... Ah, bueno, estamos a la mitad. Todavía no voy a gastar. Me jure. Venga. Acercaos. Eso es. Pero acercados bien, ¿eh? Para que duelen el escopetaje bien. Ahí está. ¿Ves? Así, así. Mira, este está. Está maravillado. Al suelo de todo el mundo. Al suelo de todo el mundo. Venga, bien. Munición para francotirador. Me encanta. A ver, ¿qué tenemos? Buah, una paisana. Ya estáis. Ya estáis todos. Venga. Cogemos. Uf, munición para francotirador. Genial. Ok, bastante. Mira, hay una subida ahí en el tejado. Corre, que llegas. Llegas, 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 llegas. Bien. Vamos a dejar el del tejado. Que me parece que aquí en la casa había algo. No me da cuenta. Había algo, sí. Caja de luz, que me encanta. No me digas, ya estamos así. Espérate un momento. A ver. Es que marcho. Con las puñeteras percas estas. Y encima la munición de la Tem. Hay que liberar espacio. En cuanto pueda, tengo que comprar. Otro maletín más grande. Vale. Solo queda este, ¿no? A ver. Mira, ahí se espanta la gallina, ¿eh? A ver. Ahí. Si le tiene el pía, mejor se cae. Se ha quedado ahí encima el tejado. No hay más enemigos. Anda, mira lo que me han dejado aquí. Huevete. De los blancos, pero bueno. Fin de cuentas, huevete. Solo queda ahí. Ah, no, si hay otro ahí. Bueno, venga. Tengo tiros con el frato tirado justo dos. Pues dos. Dos voy a gastar. Mira. Espérate. Ahí. Uno para ti. Toma. Y el otro estaba... A ver, que le he visto... Allí. Solo son estos dos, ¿no? Abajo. Joder, qué hostia. Casi más la hostia que se pegar. Cayéndose de ahí. Que lo que le quita es con el franco tirado. Bueno, un disparo del franco tirado en la cabeza. Cuidadito, ¿eh? Vale, no recuerdo si se reponían objetos. ¿Vale? Voy a mirar. Por si acaso. Es decir, los baúles y demás. A ver si por aquí... No. Aquí nada. Y no sé si aquí dentro... No. Está todo como lo dejé arrasado. Vale. Vale, 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 vale. A ver. Las gallinas por aquí. Ya sabéis que las gallinas hay que dejarlas a su aire. Eso lo tengo todo mirado. Venga, pues entremos. No perdamos más tiempo. Y aquí, mire. Es que me suena que había una planta por aquí. ¿No? Vale. Vale, las hicimos. Pero tenemos la llave. Con lo cual, usamos. Venga, abre. Vale. Una habitación de tranquilidad. Ya sabéis, segura. Con esta musiquita. Que a mí personalmente me encanta. Vale. Y por aquí había un bonero. De eso me acuerdo. Así que... Mira, pues me voy a quitar la perca esa grande. Y voy a vender la munición de la TEM. Por cierto, si disparamos aquí... ¡Bomba! Nos deja una espinela, ¿no? ¿Es una espinela? O no. Es otra cosa. Sí, una espinela. Venga, baja por abajo. Salta. Vale. Este es el subterráneo al que os hablaba yo. ¿Vale? Y aquí está nuestro amigo... Mira, si disparamos... Por cierto. Voy a indicaros una cosita. No se puede decir que sea un secreto, pero... Una curiosidad. Pero tiene que ser disparando desde aquí. Si disparamos desde aquí... ¿Veis? La explosión ha hecho un destello... Que nos ha mostrado... Eso que está ahí. Que es un broche, ¿no? Un tocado. Y ahí no puedo disparar. De momento. Porque si recargo... No me interesa recargar. Porque ya la tengo vacía. El depósito. Y está por aquí... Nuestro amigo el bonero. Eso es. Stranger. Stranger. Buena. Vale, 10. Ahora los cogeremos. No os preocupéis. Lo primero fuera. La munición de la tele. Tenemos 100, además. Vale. Me dan 2000 por 2000. A ver. El pescadizo. ¿Dónde está? Perca americana. 2300. Pues sí. Fuera. Que ahora mismo tengo el inventario... Que necesito quitarme cosas. El rubí. Vale. Lo vendemos. El robo de bolsillo. Bien. El tocado. A este no se le puede engarzar nada. Vale. Y lo demás se queda. Tenemos 64.000. Con esto podemos hacer cosas muy guapas, chicos. A ver qué tengo por aquí. La culata para Ten, pero la Ten no me gusta. Y el lanzapuete no lo voy a comprar, que son 30.000 y ya lo conseguiremos más allá. Venga, a ver si me dejan hacerme. No. La mejor capacidad de la pistola no me deja hacerla. Vale. Y en el rifle tampoco. Y en la escopeta tampoco. Las mejoras de capacidad las tengo fundidas. Vale. Bueno, pues... Es que no me interesa gastar tampoco mucha... Meterle a lo mejor una potencia de fuego a nivel 2. Sí. Sí, porque luego nos daremos caña con el gigante. A las competencias hay que meterle un poquito más de ganancia. Sí, hay que invertir un poquito más, aunque luego la vendamos, ¿eh? Vale. Y en el rifle potencia de fuego también nos puede venir bien. Vamos a invertir un poquito más. Y la gracia recarga el rifle. No. Vale. No me gasto nada más. Soy un racano. Lo siento. Venga. Recarga. Y vamos a coger eso que brillaba ahí que nos hemos dejado. Que si no reconozco mal estaba aquí, arriba. Ahí. Que tiene pinta de ser una espinela, ¿no? No quiero seguir mejorando las armas porque en el capítulo 3 nos dan... Bueno, la castigadora, la pistola, nos la va a dar aquí el colega. Incluso luego nos dan una que se llama Red 9. Que es todavía mejor, pero bueno. Es la que lleva... Me parece la que lleva Luis, ¿eh? A ver. Veamos el mapa. Vale. Vamos camino. Ahí está la iglesia. Vale. O sea que esto es la zona del cementerio, ¿no? Si no me equivoco. Aquí hay que mirar porque... A ver. Puede haber nidos. No. Sigamos. Oigo cuervos. Vale, sí. Efectivamente. Esta es la iglesia y el cementerio. Vale. A ver. Ahí hay cuervos. ¿Cuántos cuervos hay? A ver si me interesa gastar una grana de luz. Para dos cuervos. Para tres cuervos. Mira, ahí hay un paisano. Venga, esto a pistola. Uno. Ahí. Ahí hay alguna, ¿eh? No. Y ese otro. A ver. Ahí. ¿Cuántos enemigos hay? ¿Hay uno? Ah, y la paisana. Sí, ya lo ha dicho tu colega, hombre. Vamos a adivinarla rápido. Vale. Cuidado, que viene Tristán. Que viene Tristán. Eso es. Patadita. Y en el suelo. De ahí ya no te levantas, campeón, ¿eh? He visto un medallón azul aquí. Que le voy a pegar un disparito. Necesitamos diez, ¿eh? Seis. Vale. Había. Allí otro. Y allí otro más. Vale. Vamos a coger el tesorito de los cuervos. Vale. Bueno, esto luego lo explico. Vamos a ver el medallón que estaba por aquí. El azul. A ver. Lo he visto aquí. A ver, despacito. Apuntando bien. Bien. Joder, sí que le cuesta a este apuntar, macho. A ver. Ahí debería darle. No. Vamos a hacerlo así, que le pillamos de lado y tiene más superficie para apuntar. No sé, es curioso. Vale. Siete. Aquí hay otro. Este será el octavo. Ya empieza a hacerme... Hay cosas raras. Ocho. Vale. Y recuerdo que en una esquina de la iglesia ya había otro. Nueve. Y detrás de la iglesia había otros dos o tres. Bueno, vamos a coger munición. Vale. Nada por ahí. Nada. Sí. Más munición de pistola. Bien. Ya digo, es que no quiero seguir mejorando las armas. Porque... La castigadora, sí. La castigadora me la voy a quedar. Y la vamos a mejorar a tope. A ver. Esta que es uno con dinamita. La dinamita. Fuera, ¿eh? Ya sabéis que es peligrosa. Mantener fuera del alcance de los niños. Es que... Apuntar al capucho. Estando de lado del colega. ¿Le he mordado? Sí. Me lo he quitado. El de la dinamita, vale. Bueno. Este con cuchillo ya. Sí. Estaba bastante tocado. Fuera. ¿Me dejas algo? Por las molestias, ¿eh? Un forastero. Un forastero, ¿dónde? Ah, sí está ahí en la parte de la iglesia. A ver. Que vienes corriendo y te caes, Tristán. Vale. Me acuerdo que por aquí había... Me suena que por aquí había uno azul. Mira. Vale. 9 de 15. No faltaría uno. Da igual hacer 10 que 15. Ya os lo digo, ¿eh? Nos va a dar lo mismo. ¿Vale? La pistola no la da con 10. O sea que... Bueno. Si intentamos entrar a la iglesia nos va a decir que... Nanay de la China. No se abre. Sí. Un orificio redondo. Con lo cual hay que conseguir una pieza. Que está más adelante. Esto lo paso porque no... No nos lo dice nadie por la gente. Venga. Sigamos. Esto es otra entrada para la iglesia. Pero se abre desde el otro lado. Con lo cual... Nada. Aquí no podemos hacer nada. Aquí había más enemigos, ¿eh? Sí. Otro con dinamita. Eso es. Juntar el cartucho. Para que salga todo por los aires. Bueno. Este puzzle. A ver. Fijaros bien. Los tres escudos de la familia de los idénticos. De los gemelos. Bueno. Hay que dejar encendidos. ¿Vale? Ese que parece una Z que está justo al norte. ¿Vale? Como si fuera una brújula. Al norte. Es... Dos a la derecha es una especie de M. Y luego tres a la derecha es una especie de V. Esos son los que hay que dejar marcado. ¿Vale? Bueno. Y... Nuestra aguja gira en incrementos de tres y de cuatro. Con lo cual... Vamos a ponerle cuatro. Dos, tres, cuatro. Ahora habría que ponerle tres. He hecho una tontería. Ahora hay que ponerle tres también. ¿Vale? Ahora habría que poner tres. Ahora otros tres. ¿Vale? Y ahora hay que apagar las dos luces que quedan. ¿Vale? ¿Qué se hace? La primera con cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro... No lo voy a conseguir. Porque necesito cinco. Si le meto cuatro, apago esa. Tres. Cuatro. Vale. Le voy a meter... Tres. Aunque apague esa. Tres. Tres. Le voy a meter tres. Apago esa que luego la tengo que encender. Le meto tres. Le meto tres. Le meto tres. Vale. Apagamos esa. Ahora tengo que meterle... Una de cuatro. Apago esa. Ahora otra de cuatro. Y ahora una de cuatro y ya lo tendríamos. Eso es. Vale. Este en el pool en realidad es un ojo de gato verde. ¿Vale? Es un tesoro realmente. O sea que... Nos vamos aquí a ver tres oros. Y lo podemos combinar con lo que teníamos antes que era la... Ahora. Si le damos a examinar veréis que tiene la verde y la roja. Nos faltaría o la azul o la amarilla. Ya no me acuerdo. Pero vamos. Es de otro color. Y si no recuerdo mal por aquí había un medallón azul. Míralo. Voy a disparar a todos. ¿Vale? Más que nada por si alguno está interesado en saber dónde están los quince medallones. Pues así tomáis nota. Venga. Sigamos. Ahora vienen otros buen puñado de medallones. Aquí el francotirador va a ser nuestro mejor amigo. Ya os lo digo. A ver. Parienta. Si la disparo se cae para abajo. Y no me interesa. Me interesa dispararla ahí. Acaba con ella. Pues si me deja premio. A ver si me deja premio. Sí. Mira. Me ha dejado. Genial. Me un pa' arriba. Vale. Vienen dos. ¿No? De los que lanzan hachas. Que son muy puñeteros. Los de los hachas. A ver. Voy a ponerme ahí. Le voy a hacer picadillo. Ha fallado. Venga. Cuidado que esa está cerca. Estate quietecito. Estate quietecito. Al suelo. Vale. Genial. Me queda sin munición. Fuera. A ver si me deja munición de pistola. Que no tengo. Munición de pistolita. Frasco tirador. Bueno. Pues usamos el frasco tirador. Uf. Los tengo. Tengo todas las armas. A cero. ¿Ves? Venga. Recarga. Espérate un momento. Que me suena que ahí puede haber munición de pistola. A ver. Munición de pistola por aquí. Una serpiente. Bueno. Me ha dejado huevo. De lleno. Así que nada. Munición de pistola. Nada. Y aquí hay una nota. Clausura de la iglesia. Vale. Bueno. Nos ha. Nos comenta. Que hay un. Bueno. El medallón ese que se encaja ahí. Tal y tal. Vale. Sigamos. Es que ahora me acuerdo de acuerdo a que luego vendremos por aquí. De vuelta. Entonces. Ahora. Gastar munición de francotirador. Para disparar los medallones. Lo veo a sur. Fuera. Ahora si me dejaste munición de pistola. Nada. Bueno. Tenemos que volver. Ya os lo digo. A ver. Lo que pasa es que me puedo encontrar un buen oro más adelante. A ver. Veamos el mapa. Sí. Hay un buen oro más adelante. Necesito como mínimo disparar a uno. Para que sean diez. Bueno. Pues me voy a quitar. Es el allí. Está más lejos. Voy a usar el francotirador. A ver. Que el pulso de Leon. A ver. Sube. A ver ahí. Perfecto. Ah. Ya tenía los diez. Bueno. Pues ya. Da igual. Voy a darle una recarga. La escopeta de momento no la voy a recargar. Bueno. A ver. Aquí hay cositas para coger. Mirad. Fijaos que. Qué puñado de cuervos hay ahí. Genial. Porque vamos a lanzar una granada de luz. Que los va a matar. Recordad que los cuervos están infectados. Y fijaos todo lo que nos ha dejado. ¿Veis? Lo que decía yo con la granada de luz. Fijaos. Fijaos. ¿Eh? Mira. Hemos recuperado incluso la granada de luz que hemos gastado. Inviertes una granada de luz y ganas un montón de dinero y otra granada de luz. Que recuperas. Bueno. Por ahí se oye a nuestro amigo el gigante. Pero no. No os preocupéis. Todavía no nos vamos a dar caña con él. Falta. Mira. Aquí está. La munición de la pistola. Que me la voy a equipar ahora mismo. Y la recargo. Bien. Por aquí. Vale. Por aquí. Por aquí no hay nada. No. Vamos a la siguiente casa. Mira. Más munición de pistola. Genial. Vale. No hay nada más. No hay nada más, ¿no? No. Pues venga. Vamos a ver a nuestros amigos buhoneros. Por aquí. A ver si nos deja hacer alguna mejora nueva. Se desbloquea. Hay mil cuantos cintas. Eh, no. Por ahí no. Por aquí. Vale. Mira. Munición de pistola. Veo ahí también. Luego podremos más adelante acceder a este lugar. Desde otro sitio. Mira. Y además tenemos para guardar incluso. Pero espera. Antes de nada. Recuerdo que por aquí había un barril así un poquito escondido. Sí. Este del francotirador. Genial. A ver. A ver que nos lo vea. Ah. Ah. Nos va a dar ya la castigadora. Genial. Vale. Pues mira. Lo primero que vamos a hacer. Mierda que la tengo recargada. Vamos a vender la pistola. Pues en mil. Hemos vendido la pistola. Vamos a comprar la castigadora. Que será nuestra pistola desde aquí hasta el final del juego ya. Y la vamos a colocar en su sitio. Ahí. Thank you. Espera. Hay algo más para comprar. La pistola de los más. Vale. Pues venga. Vamos a vender tesoros. Le tengo por ahí cositas para vender. Mira. Una espinela por ejemplo. No. Tengo tres espinelas. Bien. Nada. Eso nada. Vale. Trucar. Venga. La castigadora. Le vamos a meter potencia. Potencia de fuego. Sí. Cadencia de fuego también. Y la velocidad recarga. Y la velocidad recarga. La capacidad no la voy a aumentar porque ahora está cargada. Prefiero vaciar el cargador y luego meterle una mejora de capacidad. Y la dejo pendiente. En la escopeta podemos hacer algo. La velocidad recarga. Son siete mil. Venga. Vamos a meterle. Sí. Porque es que cuando se me echen muchos enemigos arriba. Venga. Y eso también. Va a ser ya en las últimas inversiones que voy a hacer en estas armas. Vale. Vale. Le hacemos un guardado. Venga. Pero en otro archivo. No quiero sustituirlo. Eso es. Ahí. Voy a echar para un traquito al agua. Requita. Voy a echar para un traquito al agua. Miren. Aquí hay un. Si no te fijas. Este se me escapa. Pero bueno. Está vacío. No hay nada más. Vale. Aquí de momento no podemos hacer nada más. Luego volveremos aquí. Desde otro lado. Veis que hay. Hay percas de esta. Pero es tontería ponerme a dispararlas. Porque no puedo bajar. A cogerlas. O sea que. Es perda de munición. Y invade. Subamos. Tenemos que ir al lago chicos. Y ya sabéis lo que nos espera en el lago. ¿Qué era eso? Bueno. Nos acercamos al lago. Espabilemos. Atentos ahora que hay otro Quick Time Event de roca. de esos. Joder. Con las puñeteras rocas. Son muy rudimentarias. Pero son efectivas. Esas trampas. Mirad lo que estoy viendo chicos. Mirad lo que estoy viendo. Y no me refiero al papanadas este. Sino a la explosión. A ver si. ¡Upa! Vale. A ver. Mira. Ahí hay otra. A ver si le vamos a hacer lo mismo. No le vamos a disparar a él. Vamos a disparar a la dinamita. Y le hemos pillado a él. Con un tiro. Vale. Y espérate. Ese yo no sé si la explosión le va a dar. Está un poco alejado. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Porque aquí ya no es necesario gastar. No le va a dar. Le voy a dar un tirito. A ver si le da por acercarse. Vale. Viene ¿no? No. No lo vamos a echar. No. Hay que moverse chicos. Hay que moverse. Tengo bastante munición de... De pistola. Así que... He dicho que no. Vale. Vamos a escoger a este. Eso es. Bien. Tienes que estar ya tiritando. Dos. Venga. Vale. Vale. Hay más dinamita. Así que atentos. Que la dinamita nos hace mucha pupa. Mira. Aquí hay esto. Que es una granada de mano. Por cierto. Como que con el tema alimentario... Uf. Que descolocaste a todo. A ver. Esto lo ponemos por aquí. Ahí. Los huevos. Los vamos a colocar ahí. Que hay que dejar el alimentario un poco colocado. Porque luego cogemos objetos. Vale. Los huevos lo primero que tengo que gastar, ¿eh? Antes que las curas. Vale. Aquí hay más dinamita, ¿no? Vamos a sacarnos todos los enemigos. Si os parece. Agárrenlo. A ver. Eso es. No lo he mordado. No lo he mordado. No he tristán. Ahí sí. Hostia. Es que no lo he visto venir a este cabrón. Bueno. Ahora me como un huevo. No me pasa nada. Uno de estos blancos. Que cura poquito, pero es suficiente. A ver. ¿Quién viene? ¿Solo uno? Vale. Ya con la tontería de tirar las hachas, ¿eh? Que mareas. Que te mareas. Cuidado. Una serpiente. Hay una serpiente ahí. No sé si la habéis visto. Fijaos, ¿eh? Un disparo y atraviesa dos, ¿eh? La cicadora. Veis, le disparo. Le tiro el arma. Y el condenado. Vamos a moverlos. Y el condenado. Bueno, ¿y estos? ¿A veréis vosotros, gozos? Venga, lo vamos a colocar todos. A ver. No por ahí. Vale. A ver. Espera un momento. Tengo bastantes granadas, ¿no? Sí, pero voy a lanzar la de luz. Estoy muy ciego aquí. Eso es. Uf. Qué mal he hecho. Qué mal he hecho. Tenía que haber tirado una de las explosivas. A ver. Tengo munición de escopeta. No. Tengo que aguantar. No, 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 no. No tires esa. Tira con la pistola. Tengo que tirarse. Ahora. Ahora sí. Es que prefiero gastar una granada a 50.000 tiros. Y encima llevo la escopeta sin recargar. Perfecto. Es más rentable gastar una granada que 50.000 tiros. Y ahora. Bueno, si vienen mal. Ahora sí que no me queda más cojones que recargar rápido. Venga. A correr. Ya sé que estéis detrás de mí. All force. Vale, ya de tonterías. Si estuviera aquí el lanzalinas. Qué maravilla de arma. Luego lo cogeré. A ver, a ver. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Tristanes. Venga. Acercaos. Qué cabrones. Se abren para que no le ve con el mismo. Ahí. Colocaditos. Colocaditos. Eso es. Colocaditos. Cabrones. ¿Cuántos quedan? Dos. Estos con pistola. Carga rápido. Arda la patada. Condenado. Eso es. Ya está. Vale. Perfecto. Ninguno me deja munición. ¿Serán cabrones? Vení un montón. Cinco o seis de golpe, ¿eh? Venga. Vamos a mirar que por aquí tiene que haber cositas. ¿Y dónde está la puñetera serpiente esa? A ver. Maldinamita. Mírala. Hablando al rey de rojo. A ver. A ver. Puedo bajar y pegarle un cuchillazo. Pero también me puede picar. No quita mucho, ¿eh? La doy. Ahora voy contigo. Vamos primero por aquí. Otra serpiente. Me cago en San Pedro. ¿De dónde ha salido esta? A ver. ¿Dónde está? Ahí. Bueno, está con el cuchillo. A ver. No te vas a escapar, pájara. Ven aquí. Pero bueno. Que no la doy. ¿Qué es esto? Fallo el juego, ¿eh? Mirad. Ahí. Cojones. Vale. Sí. Munición de latén. No quiero que me deis. No quiero que me deis munición de latén. A ver. Si había otro serpiente por aquí. A ver si lo encuentro. Que hay veces que dejan huevos blancos. Pero otras veces dejan los huevos marrones. Creo, ¿eh? Y los huevos marrones curan un huevo. Mejor dicho, ¿eh? Los huevos marrones curan un huevo. Por cierto. Estoy mirando aquí. ¿Hay algún tesoro? Sí. Justo un poquito más adelante. Pues venga. Vamos a cogerlo. Que tiene pinta de que está escondido en algún sitio. Mira dónde está nuestra amiga. Ven aquí. Ven aquí, Tristana. Eso es. ¿Qué me dejas? ¿Huego blanco? Mira. Si hay un Tristana ahí, además. Que te mareas. Que te mareas. A eso es. Es crítica. Me he quedado sin munición, chavales. Vale. El tesoro está ahí. Así que voy a hacer una auténtica barbaridad. Y es pegarle un escopetazo al nido. Porque no tengo ni idea de pistola. Y esto hay que llevárselo. La pipa antigua. Que la pagan muy bien. Venga, sigamos por aquí. Ahí hay más dinamita. Voy a pasar por aquí debajo. Aquí ya no hay más enemigos, ¿no? Vamos a recargar la escopeta. Y la guardamos. Vamos a tirar un poquito con el francotirador. Que actualmente es lo que más munición tengo. Vale. Genial. Quiero hacer las cosas muy rápido. Ahí hay más enemigos, ¿eh? Lo que pasa es que con la niebla... Sí, mira. Ahí hay un tristán. Toma. Tiro la barbilla. Hay otro, ¿eh? Que va a estar dentro de la cabaña, seguro. Sí, porque por ahí no viene nadie. Lo que pasa es que como muy lento... Bueno, eso es. Perfecto. Bueno, pues esta zona ya está hecha. Voy a recuperar la munición del francotirador. Siempre dan dos, ¿eh? Vale. Por ahí no hay más enemigos. Una puerta. Con lo cual esta zona está casi hecha ya. Mira, munición para pistola. Genial. Y aquí, si me dejas otro poquito... Otra serpiente. A ver, ¿qué ha pasado con la serpiente? Le he pegado un cuchillazo. ¿Y el huevo dónde está? Se ha bugueado. El huevo se ha bugueado. Bueno, pues nada. Sin huevo. Vamos, por aquí. Pero bueno, ¿otra serpiente? Joder, las que hay por aquí, ¿eh? Venga, a ver qué me dejas. Mira, este lo voy a usar para estar totalmente lleno. Que llevo muchos huevos encima. Vale. Estamos cerca del lago, ¿verdad? Correcto. Y hay un tesorito, ¿eh? Hay un tesorito que coger. A ver. El camino es por ahí. Pero nosotros no vamos a ir por aquí porque me ha marcado que había cositas para coger. A ver. Nada por ahí. Fijaos porque ahora es cuando se ve por primera vez al monstruo del lago en esta escena. Bueno, en realidad no se le ve, ¿vale? No se le ve hasta que se le puede intuir, más o menos. Pero plenamente no se le ve. Aquí estando ganados tirando el otro cadáver del policía. ¿Os acordáis que eran dos policías al principio? Uno estaba hecho un pincho por uno en la plaza del pueblo. Pues el otro, aquí está. Lo tiran al lago, se largan. Y ahora veis una sombra enorme por aquí. Bueno, pues ya lo habéis visto, ¿no? Más o menos. Una especie de... Como gusano, pez, gigante, no sé. Una cosa muy rara. Hay un tesorito ahí más adelante, ¿vale? Para que no se nos pase. Venga, dispara el nido. A ver qué tenemos por aquí. Bien. Un brazo de teatro y perlas. Aquí requiero recordar que no había enemigos. Me llevo esto. Y la recargo. Bien. La alta amarilla. ¿Cómo vamos? Mira, la puedo acoplar además aquí. Genial. La combinamos con esta misma. Vale. Ya se me está empezando a quedar cortito el inventario. Lo bueno que tiene, por ejemplo, el francotirador que vamos a comprar más adelante, es que ya viene con mira incorporada. Mira, una planta verde. Esta nos la llevamos así. Nada por ahí. No hay nada. Sigamos. Vale. Bueno, pues nos vamos a tener que dar caña con el monstruo del lago, ¿eh? Que es muy grande y tal, pero no os preocupéis, ¿eh? No es difícil. Vamos hasta el centro, hasta que nos salga la secuencia que nos revela el tamaño del monstruo. La voy a dejar porque es bastante impresionante. Gracias. bueno chavales, vamos a darle caña que parece muy grande pero no es peligroso, fácil por cierto los halcones, como veis, se los podemos tirar y además son infinitos ¿me llevas tú, mister pasadas? vamos a clavarle otro ahí lo llevas cuidado, evitar los árboles esos a ver, ¿dónde estás? que no te veo vale, bien, estamos evitando sus pasadas a ver toma, cuatro, cuatro, ¿no? pues te va la quita también por aquí, evitando la pasada, eso es pasa que tendría que hacer el agua cinco seis siete hemos metido siete arponazos ya, vea a ver, a ver, por dónde viene, atentos ahora estamos con el arpón, preparaos oigo, por aquí, por aquí, por aquí ¿dónde está? eh, cuidado que viene por el otro lado rápido ahí está ahí está toma toma y toma vale venga, tras él no sé, ya lleva ocho me parece toma, nueve muévete por un lado que va a salir bien, evitamos es fácil, es muy grande, muy espectacular pero es fácil toma creo que ahora me he metido diez en total claro, la putada es esta nos hemos enganchado el pie en el cabo tranquilo, lío no, 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 no Bueno, chicos ¿Guardamos? No, sigamos Bueno, aquí Leon Como veis, se está notando ya Que el efecto de la plaga que le han inyectado Le está causando Ya sus primeros síntomas Tranquilo, Leon, tranquilo No pasa nada Solo ha sido un sueño Bueno, ahora Leon se va a poner en contacto con Harigan Le voy a decir que sigue con el objetivo Esto lo podemos pasar bien Venga A ver qué tenemos por aquí Mira, munición Pistola, bien Tenemos una carta anónima Un objeto importante Oculto a la cascada Si consigues hacerte con él Podrías sacar a Asli de la iglesia Pero te advierto que el camino hacia la iglesia No será cosa fácil ¿Vale? Han apostado allí Un ser al que hagan el gigante Que los dioses te sean propiciosos Respecto a lo que está sucediendo en tu cuerpo Si estuviese en mi mano Te ayudaría Pero desafortunadamente Está más allá de mi poder Yo creo que esta carta es de Luis ¿Vale? O de Ida No lo sé muy bien Yo sospecho que es más Casi más que de De Luis o de Ida Más de Ida lo veo Pero bueno Nada por aquí Nada por allá Pues bien Hemos jugado un ratito Venga Pues un guardado rápido Capítulo 2-1 ya Venga Por aquí Bueno Se ha hecho de noche Pero Antes de avanzar chicos Antes de avanzar Aquí había tesoro A ver Aquí no Y en las cuevas Que hay por aquí Sí, donde está el buhonero Hay uno ¿Vale? O vamos a coger la barca Y vamos a ir a ver A nuestro amigo el buhonero Venga Dale caña Dígame Ahora cogemos los pescaditos esos Había visto el cacho pez Ah bueno Pero espérate un momento Mejor Lo cogemos ahora Y se lo vendemos al buhonero El cacho pez ese ¿Cómo que está ahí? Y a disparar al grande nada más ¿Eh? Porque realmente es el que Da dinero A ver ¿Dónde está nuestro amigo? El pez grande Pero bien grande ¿Dónde estás? Mira Ahí te veo Vale Bien Ahora hay que hacer casa Con la barca Solo hay uno Me parece de los grandes A ver Gira, gira, gira A ver Bien Ya estamos Que no tengo espacio Para cogerla Joder A ver ¿Cómo hago esto? Vamos a ver Tú Tú Ahí Tú te tienes que poner Ahí Tú Ahí Y tú Ahí Es que no sé cuántos espacios Ocupa La puñeta de la capa Esta A ver No me entran ni de huevos No Es que no entran No hay espacio físico No hay espacio físico Me tendría que tomar una planta ¿Vale? Espera un momento A ver cómo voy Si es que estoy lleno Joder Por las puñeteras Percas Si es que no puedo comprimir Está todo a tope A ver Un huevo a lo mejor Vamos a ver Si puedo poner Ese ahí Ese huevo por ahí No, no Es que no Que no cabe La puñetera munición De la TEM Si es que Aunque hago esto Y me coma la planta No cabe Dejo Luego si eso Si es que hay más peces Luego Luego Vengo por ellos Vale Ahora entramos En la cueva Del borrero Venga Tengo cositas Para coger Primero Vamos a deshacernos De lo que vendo Vender La munición De la TEM Vale De aquí Nada más La pipa antigua El brazo Y ya está De momento Eso es todo Para comprar Tengo la pistola Que no quiero La zagote No tengo espacio Puedo hacer mejoras Puedo hacer mejoras Ya salta La mejora de capacidad A ver Un momentito Mejora de capacidad A ver Vamos a ver Primero revisemos las armas Vale Las tengo cargadas Cojonudo No me interesaría Ahora hacer la mejora de capacidad Leche Bueno La pistola Si En la castigadora La voy a hacer Solo la castigadora Esta La escopeta del rifle Pueden esperar O sea Me sube a 9 Esta me sube a 10 No Se queda así la cosa Vale Y de inventario Pfff Pillarísimo Ya lo veis Necesito más espacio Tengo mucha munición De francotirador Tengo que gastar Francotirador Chicos Y poca de escopeta Tengo mucha de francotirador Y poca de escopeta Vale Aquí hay un tesoro Según el mapa Nos dice que el tesoro está Justo encima de la Ahí lo veis Justo encima de La cabaña del buhonero Tiramos esto A ver Empuja 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 Sin miedo Ya no pueden más Vale Puede ser que esté Mira ahí No sale de vaso Vale Por aquí Vale Empujamos allí Esa no tiene nada Por aquí Esa no tiene nada Por aquí Esta era el tesoro La gema verde Suena, ¿verdad? Esa gema verde Vale, por aquí ya no hay da más Lo hemos arrasado todo, chavales Vamos a hacer una partida Bastante buena, eh Creo que no nos estamos dejando Prácticamente nada Vamos a echar un vistazo Al menudo de los tesoros Vale A ver qué tenemos Porque esa gema verde Porque esa gema verde se puede engarzar Quizá aquí Sí Ya tenemos nuestra primera máscara Con la verde Y nos albalecerá el tesoro cogido Correcto Ahí lo veis Vale Cogido Vale, por el momento Nada más Vámonos Por donde hemos venido Y no No voy a dedicarme a coger Los pescados Porque es que voy hasta arriba De municiones y demás La que está cayendo, eh El diluvio que está cayendo A ver Por aquí hay algo No veo nada Nada Vale Vamos a ver Tengo que gastar los huevos Los huevos blancos Los primeros Que hay que gastar Después los otros La hierba Las voy a dejar ¿Vale? Por si me van saliendo Rojas y amarillas Y tengo tres de luz Buena señal A ver ¿Dónde está el próximo punto de guardado? Está lejos Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Entonces, chicos Y ya seguimos el próximo día ¿Vale? Que el pobre lío Se está poniendo de agua Hasta arriba, eh Se tiene que cobijar un poco Bueno, voy a enseñaros los primeros No Es que ya tengo que cruzar la puerta Entonces, vale Por aquí Vale Y aquí lo dejamos Bueno, pues nada más, amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echar unos minutillos Mandaros un saludo Seguimos en el próximo capítulo Donde yo creo que ya nos daremos caña Con Con el amigo Víctor Ed Méndez O por lo menos Rescatar a Ashley, eh Que ya la tendremos más cerca No sé si aquí había algo por mirar A ver No veo nada Vale Pues nada más Un saludo, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Gracias por pasaros Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.